Hola a todos, hoy en nuestra sección de Moda y Belleza les mostraré cómo tener el armario perfecto. Estoy hablando de un closet organizado, así que acompáñenme. Bueno, yo tengo el armario hecho un desastre, como pueden ustedes observar. Y lo primero que vamos a necesitar y el punto número uno para poder organizar bien nuestro closet será sacar toda esta ropa para luego en segmentos irla organizando. Como siguiente paso, ya hemos seleccionado y sacado toda la ropa de nuestro closet. Lo que tenemos que hacer es dividirla por segmentos. La ropa que podemos regalar a otras personas si ya no nos queda, la ropa que tenemos que ordenar y la ropa que no es de temporada y que tiene mucho espacio en nuestro closet. Ahora síganme al siguiente paso. Una vez que ya hemos seleccionado cada una de nuestras prendas, es importante que tengamos nuestro espacio vacío y de esta manera vayamos organizándolo ya sea por colores o por prendas. En mi caso me gusta organizarlo por prendas. Por acá voy a poner toda mi ropa formal. Como pueden ver los colores, es importante para que de esa manera se nos haga más fácil poder encontrarlos. Si voy a utilizar vestidos negros, colocamos todos los vestidos negros en un solo lugar. Ya sea también los de día, casuales o de noche. Una vez que ya hemos definido cada una de nuestras prendas, las que vamos a donar, las que vamos a guardar porque no son de la temporada, las guardamos en una bolsa y las rotulamos para que nos sea más fácil encontrarlas al momento que las necesitemos utilizar. Como pueden ver, yo ya he organizado mi closet por tipo de prendas y por tipo de colores. Por tipo de colores, por tipo de prenda, en este caso que solo son vestidos y también por prendas formales. Espero que estos tips les sirvan de mucho y cuéntenos si ustedes los han utilizado en su casa y qué tal les fue en organizar su closet para que de esta manera sea más fácil encontrar sus prendas favoritas. ¡Gracias! ¡Gracias!